Hola, hola mi dulzura, Dios les bendiga en gran manera Aquí le voy a estar comenzando este video mostrándole mi outfit Porque mi esposa me va a sacar a andar, a dar una vueltica a mi dulzura Fue algo inesperado, yo me cambié, aliste los niños y me vio como cambiadita Y digo, vamos a dar una vueltica, miren ahí voy a la cámara Como dice, ¿qué es lo que está pasando? Y este es el vestido que me puse con estos tenis Mi esposa me dijo, ay mi amor, eso no pega Y yo dije, bueno mi amor, yo he visto muchas chicas cristianas usando vestido con tenis Así que yo me lo voy a encaquetar Y me lo puse, así que nada mi dulzura, me sentía muy bella Me voy a estar llevando a la silla de carro, el car seat de Jade Para ponérsela en el carro Y nada mi dulzura, vienen al morenazo Que él y yo me ponía una sonrisa a las cámaras Y él, ay no espera, y mira que poniendo pecho y vaina Y yo dije, no, esto no es normal Esto no es normal, morenazo Mirenlo, ahí es el swing que tiene el morenazo el día de hoy Y ahí está Robaylin con su papá Abrazarlo porque muy pegada a su papá Muy pero muy pegada a su papá Gloria al Señor Y aquí nuevamente le voy a estar mostrando mi outfit Miren que bonito Yo mi amor, va, muévete, múchate, pérate Y aquí está la silla de carro de llevo Que no lo vamos a estar llevando Y pues nuevamente les muestro todo Para que nos vayamos Aquí estamos caminando Mi dulzura, ya estamos afuera en la calle Vamos a ir directo por el carro Y yo me sentía tan bonita este día Ese día también fuimos a visitar una hermana Que estaba enferma Oramos y de ahí nos fuimos a dar una salidita Aquí está Robaylin queriendo abrir la puerta del carro Y ya te arregles Ok, ponlo ahí Hola, yo doña Pula ¿Qué? Déjame verla No deja de hueco entera que te va a ensuciar Aquí mi dulzura estábamos intentando poner la silla de carro de llevo Pero no pudimos ponerla porque Bueno, no la pudimos poner pero lo sentamos ahí Sentamos llevo en su sillita Ay, mi dulzura va a llevar sentadito loco por salir cierre No quería estar ahí Él no quería estar ahí mi dulzura Pero yo dije, ahí te quedas mi amor Y luego se durmió y ahí nos acostamos mis dulzuras Aquí está mi bebito que se durmió Estaba de noche ya Cuando salimos del hogar donde fuimos a orar Y mire mi dulzura Ahí se durmió mi bebito Ahí lo dejé dormido Porque tenía que acostumbrarse a estar ahí Y después de eso nos fuimos para un chimi Donde venden mofongo, chimi, de todo un poco Miren hamburguesas, botón De todo un poco a mi dulzura Y esto fue lo que compramos Estaba súper, súper rico de verdad Es momento de deleitarnos Qué rico quedó todo Me encantó Hola, hola mis dulzuras ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper, súper bien Bienvenidos a mi... Ay, los tanques, Maribel, los tanques A tu canal, a mi canal Esperando que tengan un día lleno de paz Señor, ¿qué es lo que pasa con la nariz? Está como más grande hoy ¿Y por qué? Lleno de paz, de mucha positividad Y mucho amor en el nombre de nuestro Señor Jesucristo el tanque Bendito sea el nombre de Jesús Esto se acaba nada mismo Me puse Esta blusita Bueno, es como un vestidito Pero me queda corto Me puse un pantaloncito abajo Porque Ahora lo que voy a es A organizar Todo este Guaragoristiruriruriru Ariririru Ustedes saben Ay, padre, ¿sabes? Voy a organizar todo este con Cusururungo Ustedes ya saben Gracias a la que la cocina no tiene tanto reguero Hay dos o tres pasitos que limpiar Y eso Bérense Pero para base de uña Para que usted ahora ¿Qué pasa con ella? Opa, esa Voy para afuera, malplicarle ¿Qué malplicarle? Que estoy así Esto es como una batita Pero me puse este justo abajo La vida es una, hay que vivirla La vida es una, hay que disfrutarla No me inventan los problemas Los problemas siempre van a estar No me inventan los problemas Los problemas siempre van a estar Ay, ay, ay No me inventan los problemas No me inventan los problemas Ahí viene los motores Ay, es interesante la luz Si me molestan No me va a abrir Saben que la luz tienen a uno con un sao Un sao Petito es el nombre de Jesús No le vente a los problemas Tú le puedes dar a mente Están ahí Por lo que tú te vas a sentar A echar a morir Tienes que vas a acudir Tienes que pararte Pararte Parate, parate Parate, parate Motivaste, mujer Motivaste, motivaste Ay, 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 ay Mío, padre Mío, la vida ha sido buena, ¿verdad? Yo no sé ahora Porque a mí se me pone esto blanco ahí Y yo digo, señor Y será que yo tengo una enfermedad Que se llama boquilliste Porque yo no sé Que se me pone esto blanco, güey Como si tengo boquilla Yo me acabo de bañar Yo me acabo de salir del baño Ahora mismo Mi amor Yo me eché agua bien Tu bebida Voy a la moto, güey Se me pone loca Entonces a menos que me dame Dulzora Es que yo ahí Es que aterriza A nosotros Nada, mis dulzuras A un nuevo dolor Gracias por estar aquí Ustedes saben que los quiero mucho Porque como ustedes pueden ver Ya les dije Voy a ponerme a Eh A organizar esa ropa Mi amor A sacar ya la que No voy a utilizar La que voy a regalar Con el nombre del señor Y la que como ya se va a quedar Voy a Organizar la soña Como yo pueda Tengo que comprar percha Así o sí Porque es que las gavetas No me van a caber Tengo que comprar percha Obligatoriamente Voy a comprar percha La quiero comprar blanca Porque quiero comprar Todas las perchas blancas Ir comprándolas Poquito a poquito Al paso Para ponerlas blancas Porque así Que las quiero poner Y Pero sí Tengo que hacer eso Tengo que comprar percha Porque son demasiados vestidos Demasiadas cosas Nuevamente Le agradezco Primero Al señor Jesucristo Que Me ha bendecido O me ha añadido Todas estas cositas Que aunque son materiales Pero sí Me hacían mucha falta Y las voy a utilizar Lo voy a sacar El jugo Lo voy a sacar El gusto Las que no voy a utilizar Las voy a regalar Porque aunque hay cosas Que yo no muestre aquí A mí me gusta Bueno No voy a decir eso Porque eso no se dice Eso no se dice Lo que hace tu mano Y que no sea de tu derecha Pero que les digo Que a veces yo hago cosas Que yo no las comparto Por aquí Ay Dios mío Pero miren Es una señora Vendiendo comida Déjame ver si la puedo captar Esperen Les sigo explicando Ahora Esa señora Que vive ahí Está vendiendo comida Parece comida enlatada Comida de De los extranjeros Oye Como funda Como volata Y como que esas latas No son reconocidas De aquí De Dominicaina Vamos a ver Miren No sé si se capta bien La cámara Ay Dios mío Padre Amaydo Ellos le regalaron Una gorra A mi esposo Ayer Bueno Que tengan buena venta Como les seguí explicando Es mejor Hay que recibir Usted sabe por qué Porque cuando usted recibe Usted se siente feliz Pero cuando usted da Es una alegría Como que usted no tiene Implicación Es una alegría Tan profunda Que hay en su mente Su alma Que usted no sé Como que usted se siente feliz Igual que la otra persona Porque Oye Eso es lindo La Biblia no se equivoca Cuando la Biblia dice Que hay que Mejor dar Que recibir Es porque así Entonces crea lo que Dios dice Que Dios dice Me doy sura Se lo digo de corazón Me doy sura Esa es la realidad Del asunto Pero yo estoy aquí Miren Y la boca Y toda esa cosita Yo tengo cosas Que mostrarles Mis dulzuras No sé si mostrárselo hoy Porque Se me hicieron unos regalos Ay Dios Estoy una mujer bendecida No No porque me regalen Yo soy bendecida Porque la verdadera bendición Es la espiritual El amor La paz Son añadiduras Pero ustedes quieran decir No importa Pero Tengo que enseñarles Unas cositas Pero no sé Si mostrárselas El día de hoy De dulzura Porque bueno No creo que vaya a ser El día de hoy Porque yo me quiero enfocar En esto 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 que está aquí Me quiero enfocar Ay yo vuelvo la boquilla Vamos a tener que poner Me voy a hacer Un chino de boca Mi mamá Pues esto es lo que voy a hacer Voy a organizar Las de Robailin Si o si Y las mías No lo sé Porque tengo que comprar Perchas Tengo que ver Tengo que ver Tengo que ver Pero nada Pues acompáñenme A organizar esto Acabello tiene mi campo Al tío Pero nada La gracia para Dios Me puse esta bendita Este cintillito Que también me lo regalé La chica Hermosa Me encanta Vamos a ver Cómo organizamos Esta ropa Ok Aquí sí están Las cadetas De Robailin Mira No se pueden Ni abrir Las pobres No están Regulgiadas Pero vamos a tratar De ver Cómo vamos a meter Toda esta ropa Mi dulzura Aquí voy a estar empezando A sacar la ropa De Robailin Saqué muchísima ropa En muy buenas condiciones Porque Ella creció demasiado rápido Ella parece Como de 6 años Literal Dios mío Saqué muchísima ropa Que yo se las compré En una paca Para ponérsela Y ahora que vine A buscarla Para ver Están demasiado pequeñas O sea Robailin creció Demasiado Demasiado rápido Mi dulzura De verdad Que yo estoy impresionada Porque esa mentira Va a ser bien La dieta Como su papá Va a ser alta Entonces Saqué muchísima ropa En buenas condiciones Para regalársela A mi sobrinita O cualquier niño Que lo necesite Vamos a ver La tengo ahí guardada En el cuarto de Josme En el cuarto de oración Ahí la tengo Porque yo dije Bueno Se las compré Para que la utilice Pero no me dio tiempo No se las puse Entonces Nada mi dulzura Vamos a estar sacando Mucha ropita Y estar guardando La que le llegaron También de las que le llegaron Yo creo que no la va a utilizar Mucho Porque Hay muchos poloches Que le quedan como pequeños Pequeños Pero no es Si no es de tamaño Porque ella está larguita Pero yo voy a tratar De ponérselo todo Mi amor Porque de verdad De verdad Que fue una gran bendición Aquí ustedes me ven sacando Esas licas Esas licas Se las compré yo En una paca Y para ponérsela Y ya no le quedan Ya no le sirve Le quedan cortas Y yo dije Bueno Vamos a regalársela A otra niña Que la necesite Gloria al señor Y nada Me voy a poner A organizar toda esta ropita Muy bien Yo no sé Me gustó Pero ustedes Ustedes No sé si sus hijos son así Pero es que tú le compras Por ejemplo A Jabel Yo le compro ropa O no le compro Porque en verdad No le he comprado Le regalan ropa Yo se las guardo Para ponérsela Y ya Como al mes Ya no le quedan Ya le quedan chiquitas Así que si usted tiene hijos Yo lo que les he solto Es que La ropa Se la pongan Se la pongan Se la pongan Siempre Yo me puse a organizar De las ropitas Que están aquí Las de adelante Vean esos vestidos Que bonito Que yo se los puse Varias veces Pero ya lo dejó Ya lo dejó Y muchas licas Y muchos vestidos Ahí ella dejó Bastantes cosas Esa que yo Hay para regalarla Pero lo que quería decir Mi dulzura Que hay que ponerle Toda la ropa A los muchachos A los muchachos Yo no sé Que lo que está pasando Que lo que le están echando Que están creciendo tan rápido Porque tú le compras Tú le compras Tú le compras ropa Y como quiera Ya al ratico Ya hay que volverle a comprar Pues nada Mi dulzura Motívate a organizar tu ropa O organizar la ropa De tus hijos O organizar Alguna área Que tú tengas que organizar Yo literalmente Me voy a poner Para que esa ropa Quede bien organizada Y para mantenérsela así Porque cojo mucha brega Y como tengo también Que arreglar la mía Y también la de yo Me gusta arreglarla yo Porque aunque ellos Arreglen su cuarto Y lo organicen A mí me gusta limpiarlo Limpiarlo yo Porque yo siento Que limpiándolo yo Como que me siento Más tranquila Más segura Así que nada Mi dulzura Vamos a organizarle Toda esta ropita Yo se la traté De poner por colores Pero estaba tan rápido Que yo doblaba Y se la ponía de una vez ahí Porque no iba a poner Más acá el color Estaba tarde Me iba a poner Más acá los colores Con colores Porque estaba un poquito tarde Entonces yo dije No Si me pongan A ponerla por colores Me va a coger el día Y dije Voy a mejor a ponerla Que vaya sacando La voy a ir poniendo ahí Y después en otro video Pues yo se la organizo Por colores Y así por tamaño Pues nada Mi dulzura Motivate tú también A organizar la ropa Miren a Jay Y ver que él siempre Quiere estar Dice ayudando Pero desayudando Miren miren Ahí está él Ahí está él Así que nada Mi dulzura Motivate también tú Organizar la ropa Que tengas que organizar Pero Miren Miren ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Todo viene por añadidura, todo viene a su tiempo, porque mi niña, como yo le dije en los otros videos, no tenía nada que ponerse, no tenía nada que ponerse ni en los pies, tenía ropa, pero no tenía ni que tantas, tenía unas cuantas, tenía una cuanta ligra que yo le había comprado, pero no tenía muchos colochés, ni tenía pantalocito corto. A veces estaba yo buscando pantalocito corto que ponerle, y gracias al Señor llegaron, entonces mi dulzura, yo estoy muy feliz, muy contenta, muy agradecida de mi Dios por todas las cosas que Él ha hecho en mi vida y en mi familia. ¡Gracias por ver! 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 mío por aquí le puse blusitas si está más de salir por lo que hay tanto lo poloche y debajo hay más poloche miren debajo están todo así fue que lo tuve que hacer porque no me va a caber entonces ahí pues eso ya yo sé bastante de mantenerse organizadito aquí le puse los vestidos las batiz que la cosita así ahí le puse los próximos manga larga como ya no utilizar mucho porque el calor es una cosa vamos a ver cómo se lo podemos poner cuando haga frío cuando haga brisa o cosas así hay otras falditas aquí le puse pantalones jeans pantalones jeans pantalones como de licra cosas así esta lleva regada regado y que más que le iba a decir bueno por aquí le tengo sus técnicas se lo voy a estar organizando sus zapatos y miren esto de jaybel creo que ya les sirven aquí están sus carteres y vete a regador pecado y vamos a organizar todos los zapatos está regado aquí me dice la tengo los ganchos ya pero están los organizados quiero limpiar esta gavetera muy bien para guardárselo pero no va a ser hoy porque lleve también tengo que atenderlo no sé cuándo será pero bueno así queda la organización de las construcciones tengo que limpiar el gavetero está lleno de polvo pero así quedaron las tursuras aquí le puse los zapatitos a roba y link porque no hay más espacio ahí tanto lo de y me gustaría poner una tablita por el medio como la que yo puse allá yo vio la otra casita aquí le puse sus carteritas ahí en las mochilas de desde que no lo voy a hacer un clavito aquí le puse sus correos como a ver cómo organizando esto